Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar de qué hace un ingeniero civil. ¿A qué se dedica un ingeniero civil? En primer lugar tenemos que saber que un ingeniero civil es un técnico que se dedica a lo que es la construcción de obras civiles, a la fiscalización y a la consultoría. Dentro de lo que es la construcción de obras y lo que es la consultoría y lo que es la fiscalización, vamos a ampliar esos temas, esos temas técnicos y que se escuchan frecuentemente en el sector público, en el sector privado y en la fase de nuestra labor diaria. Entonces un ingeniero civil es un técnico encargado de realizar este tipo de actividades. ¿Qué es un ingeniero civil que se dedica a lo que es las consultorías? Las consultorías son específicamente los estudios. Tú o cualquiera de nosotros que vayamos a construir una casa, un sistema de agua, un alcantarillado y infinidad de obras que nosotros hacemos como ingenieros civiles. Previo a este necesitamos un estudio. Un estudio en donde nos digan ¿por qué vamos a colocar tal tubería? ¿Por qué vamos a colocar tales columnas? ¿Por qué vamos a colocar tal viga? ¿Por qué vamos a colocar tal espesor de losa en el puente? Entonces nosotros para eso necesitamos un estudio. Ese estudio se llama consultoría. Entonces una empresa privada pública o una persona natural particular necesita o requiere construir por ejemplo un puente. Muy bien. Ahora necesitamos construir un puente. Muy bien. Nos vamos al río. Ahora hay que contratar a una persona que realice el estudio de ese puente. Entonces contratan una consultoría a un ingeniero civil que se dedique a construir un puente. Entonces muy bien. El ingeniero va, evalúa y comienza lo que es el estudio. Realiza el estudio y esto es una consultoría. Entonces en la consultoría es realizar el estudio de una obra que se va a ejecutar para ver si es viable o no. Y para esta consultoría tiene algunas etapas. Muchas de ellas lo que es la pre-factibilidad, lo que es la factibilidad, lo que es estudios y diseños definitivos y lo que es sencilla la viabilidad. Si en este caso se necesita de alguna otra entidad fuera, la entidad que nos contrata para que este proyecto sea realizable y se pueda construir. Luego de la consultoría existe lo que que es la construcción. Cuando nosotros ya tenemos el estudio base a través de la contratación de una consultoría en donde nos dicen tales planos, con tales tuberías, con tal dimensión, vas a hacer las columnas, vas a construir. Entonces entra la etapa de la construcción. Entonces el ingeniero constructor, en este caso, él toma ese estudio y lo va a plasmar en la realidad. Entonces él verifica, en primer lugar, que el estudio esté acorde a la realidad. Evalúa presupuestos, procesos constructivos, metodologías y todo lo que tenga que ver para realizar este tipo de construcciones. Bueno, para continuar con la fase del ingeniero constructor, el ingeniero que se dedica a lo que son las construcciones. Tiene que percatarse de que el estudio esté acorde o enmarcado a la realidad de la construcción, para que él después no se vea involucrado en problemas. En problemas de que ha faltado cantidades de obra, ha faltado otro tipo de rubros, de materiales, etcétera, 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 que después el presupuesto final se alza demasiado, sale muy caro. Entonces eso siempre hay que, a priori, revisarlo para no cometer este tipo de errores. Y luego de esto viene, pues, el ingeniero que se dedica a la que es la fiscalización. El fiscalizador es el encargado de controlar de que lo que está en el estudio sea aplicado por el contratista, o en este caso el constructor. Por decirte, existe una columna que es de 50 por 50 y va con un armado adecuado de hierros. El constructor tiene que aplicar lo que dice el estudio y colocar los hierros necesarios, el acero necesario para que esa columna funcione de acuerdo al estudio. Y el fiscalizador tiene que verificar que eso sucede en obra. Entonces, y también tiene que verificar que todo lo que va a planillar y todo lo que el constructor va a ejecutar esté de acuerdo al estudio para que de esta manera exista un control y una construcción adecuada de la obra. Entonces, es bueno, es sano saber que un ingeniero civil y aparte las personas que están enmarcadas dentro de la construcción sepan que para hacer la construcción de una obra no solo es ir y construir. No, necesitamos hacer un previo estudio técnico, adecuado. Luego tenemos que contratar a una empresa constructora, a una persona que se dedica a construir, a un ingeniero o a algún arquitecto si se da el caso. Y debe ser controlado por otro técnico también para que toda la construcción final tenga un resultado sobresaliente, un resultado adecuado. Entonces, estas etapas es lo que realiza un ingeniero civil. Un ingeniero civil puede ser lo que puede ser, o sea, puede ser consultor, puede ser un ingeniero civil constructor y puede ser un fiscalizador. Yo la verdad que esos tres tipos de actividades generales les pueden marcar. De ahí dentro de cada una de ellas se enmarcan muchas cosas. Por ejemplo, el consultor puede diseñar lo que son sistemas estructurales, diseño de puentes, lo que son diseño de estructuras de edificios, también lo que son pavimentos rígidos. En cambio, lo que es el consultor. Ahora, el constructor se encarga de construir todo el sinnúmero de obras de lo que es lo que da en el estudio y el fiscalizador controlar de que estas obras cumplan todas las especificaciones técnicas que da la entidad, tanto sea pública, privada o la persona que pagó a alguien que haga un estudio y que se cumpla lo que realmente se contrató para que de esta manera la obra también cumpla con esas condiciones. Y nosotros como técnicos, ustedes como curiosos también de la construcción y todos y cada una de las personas que estamos dentro de la construcción de una u otra manera, dueños, técnicos, personas en general, debemos tener conocimiento que para construir necesitamos un estudio, necesitamos una construcción eficiente con técnicos adecuados y necesitamos una fiscalización que se realice correctamente. Entonces, un ingeniero civil se encarga de hacer este tipo de actividades y engloban muchas cosas. Enquemáticamente y en forma general, el ingeniero civil, las personas que desean conocer qué hace un ingeniero civil, los estudiantes que quieren seguir esta carrera y todas las personas que estamos involucradas dentro de la construcción, sepan que un ingeniero civil se encarga de este tipo de actividades y deben tener en cuenta siempre que para construir algo necesitamos un estudio, necesitamos una construcción eficiente y necesitamos una fiscalización adecuada. Y una obra tendrá una gama alta de calidad y quedará para eternas memorias y para todos. Muchas gracias. Gracias.